...de Los Bandidos del Tiempo y Brasil, nos llega ahora una nueva película llena de... ...grandeza. ¡Ya he vuelto! Acción. Soy el varón de Munchausen. Después de decir eso, ¿nos duele la boca? Valor. El sultán me cortará la cabeza. ¿Y qué? ¿Y qué? Honor. ¿Vais a decir alguna última frase famosa? Aún no. Aún no. ¿Es una frase famosa? Romance. Hola. Desafío. Hemos caído por el centro del mundo y hemos salido al otro lado. Caca de la vaca. Él estaba lleno de ella. Las aventuras del varón de Munchausen. Una historia verdadera. Una historia verdadera.